Hoy es un magnífico día para Castilla y León. Hoy las Cortes de Castilla y León han aprobado una iniciativa socialista para apoyar las medidas que el Gobierno está tomando en desarrollo de la Ley de la Memoria Histórica para devolverle la dignidad y la justicia a esta tierra. Hoy hemos aprobado una iniciativa socialista que apoya la exhumación de Franco del Valle de los Caídos que garantiza que habrá un presupuesto para las asociaciones de recuperación de la memoria histórica y que condena los ataques de los franquistas a las sedes de los partidos democráticos. Me parece que hoy Castilla y León está un poco más cerca de cerrar las heridas que abrieron los golpistas y los franquistas en nuestra tierra. Así que es un día para avanzar y para reconocer a todos aquellos que nunca se han rendido en esta lucha.